No, de mí ya no esperes nada Hace tiempo que no vuelo, se oxidaron mis palabras Ya no me pierdan tu pelo, se fue apagando mi llama Que no, esto a mí no me disfraza Porque tu lengua es de fuego, de plástico tu entraña Y mi corazón de acero, ni tú ni nadie lo mata Y tú ladras como los perros, cuando lo amarran de un árbol Y yo volé como un flamenco, que el aire lo va llevando Cuando conseguí soltar el peso, al fin fui persona Y se hicieron más fuerte mis sentimientos, casi la destroza Que no, que no, que no vale la pena perder el tiempo con problemas Más amor, que no vale la pena Pa' qué quieres tú en la casa si este espejo Si un espejo no te enseña lo que tú llevas por dentro No te mire más Que lo vas a acabar rompiendo A ver luego quien te coge Luego roto por el suelo Lleva toda la vida aprendiendo Y aún así tropieza Pensaba que ya tarde pa' mis adentro Que la vida aprieta Que no, que no, que no pierdas el tiempo con gente hueca que se alimenta de tus pájaros negros Pa' qué quieres tú en la casa si este espejo Si un espejo no te enseña lo que tú llevas por dentro No te mires más Que lo vas a acabar rompiendo Llámame luego quien recoge Tu ego roto por el suelo No De mí ya no esperes nada Hace tiempo que no vuelo Se osiraron mis palabras Ya no me pierda en tu pelo Se fue apagando la llama ¡Chau! 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 Gracias.